... Si no se hunda seguiremos en las calles hasta cuando sea necesario porque aquí no vamos a permitir que algo por lo que hemos luchado toda la vida por lo que FECODE ha estado luchando en las calles venga a ser violentado vamos a seguir exigiendo en las calles hasta cuando sea necesario el respeto a la educación pública como un derecho